Bocas del aire del mar Beban la sal de esta luz Para así Ya coman en la eternidad Algo se va a ahogar Es este ardor Y es esta la fiebre Del que espera frente al despertar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Si no tienes que temirla Solo debes comprenderla Es como la luz en primavera Es como la luz en primavera Altas mareas del sol Llenen sus bocas con él El idiota Ya nada puedo hacer por él Él se quemará Mirando al sol Y es esta la historia Tengo que esperar Para despertar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí